¡Challa, maldito loco! ¡Calla! No me den la compleja y perfecto atalla, es mi batalla Cuando me inscribo con los tres murallas Que no querrá que explota, no me tallas El paso rata con la masa, la confianza, arrebata dudas Pasa la nostalgia, se pierde junto a esa rima Rancis, braza las ideas que nos calzan en la teta Excita, devola la mole, controla, pinta La vista hacia el suelo en el acto, viene el gran impacto Es acto táctico, bajo el alfalto, el coque y el tocimiento La entienda, frente a las leyendas, pánico Frente a los dos manáticos que zumban, cada uno pa' su tumba No se me corran a saber que soy capaz de tomar desde el cuello a las bestias Dudas más que yo, mejor ahógate Los sueños prohibidos de Jiménez, del mar pacífico Tengo lo que tengo por mi esfuerzo y mantengo La rima, flow, la constancia y la motivación El Gerson, aquí demostrando el roque de beso Bazookas insuciadas de hojas, el batallón extenso No sabrás que hacer frente a nosotros, somos los tácticos locos Que apuntan a tu seso y al destrozo el verso Y cuando golpea tu cerebro tieso Aquí el gran verso te demuestra toda su furia en caso En la calle la venganza es ley Lunático el sensei, ok Mi wey, húchese el almas traigo y nunca hay rey Aprenda y combata El narco de mi tierra no se compra nada con plata Fruki ataca, nido preparado en pita Máxima coquita, lita, tomando alcohol y fumando Drogas niñas, mi frontera, veremos que entre a tierra Ideas recurriadas, divinutas, nunca jamás proliferan Te aterran, lo que te muestro aquí solamente falobas perras Se muestra, se muestra y se contemplan flow Cuando yo salgo y tiembla, lo que se muestra Si miento bajo tierra de mi encuentro Este es mi fundamento Lunático y largo adverso, dando las toas Otra vez que nos pasa, más allá del clan Se muestra real rap, fundamentando más flow Toma que no tengo fuerza Pierdes brutalmente, lo mío es pata, piensa Calla, maldito loco, calla No pretenda competir frente a esta talla Es mi batalla, cuando me inspiro Un polo entre murallas Que no querrá que explota No me detallas Calla, maldito loco, calla No pretenda competir frente a esta talla Es mi batalla Cuando me inspiro Un polo entre murallas Que no querrá que explotas No me detallas ¡Gracias!